Listo, entonces, como les venía diciendo, principalmente cuando hablamos de benchmarking estamos hablando de analizar la competencia, ¿ya? Hay una matriz que se va a mostrar, pero no es tan, tan administrativa que digamos la matriz MPC. Esta matriz no es con tanto énfasis en la parte de análisis y diagnóstico empresarial. Entonces solamente si se las voy a mencionar así por encima, es la matriz de perfil competitivo o MPC. La idea del benchmarking, de realizar el benchmarking en una empresa es ustedes hacer lo bueno que han hecho las otras empresas para ustedes imitarlo. Pero ustedes, ustedes saber qué han hecho las otras empresas mal para ustedes no caer en el error. Yo les mostré, por ejemplo, los casos de Kodak, los casos de Barbie. La idea es no realizar los mismos errores. ¿Cómo se llaman los errores que cometió Barbie y que cometió, por ejemplo, perdón, que cometió Mattel y que cometió la empresa Kodak? Eso se llama miopía del marketing, ¿sí? Que es ustedes, en pocas palabras, quedarse, ensimismarse tanto, tanto, tanto en la empresa y darse cuenta las tendencias que tienen las personas. Bueno, acá entramos a jugar y hablar de algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta, que son los factores competitivos de las empresas. ¿Qué son los factores competitivos de las empresas? Aquellos factores que utilizan las empresas para llamar la atención de una u otra persona. Es decir, por ejemplo, factores competitivos. Digamos que yo tengo una empresa de hamburguesas y de sándwiches. Y Juan tiene su empresa de hamburguesas y sándwiches. ¿Qué son los factores competitivos? Aquellos elementos que usa Juan y que uso yo para que los clientes que son Midia, que son Ángela, que son Laura, que son Lady, que son muchos más. Cuando ellos dicen, ah, pero ¿para qué empresa me voy? ¿Como hamburguesa donde Alejandro o donde Juan? Ahí, profe, se da lo que estábamos hablando, que la diferencia en la hamburguesa de Juan es la salsa de cilantro. Exactamente. Es lo que la hace diferente. Exacto, y se van a dar cuenta acá. Eso hace parte de un factor. Bueno. Pancho, yo veré mi hamburguesa. Le estoy haciendo publicidad. No, Juan, ahorita, antes de que usted llegara, hermano, si era la publicidad que le hicieron, hermano. Brutal. Brutal. Pero le puedes devolver un momentico, por favor. No hay ningún problema. Cuando hablamos de los factores competitivos de las empresas, hablamos de varios. Pero usualmente, digamos que por error, no tanto por error, sino por desconocimiento. Hay muchas empresas que están utilizando nomás uno, pero se pueden utilizar muchos más. Pero ya varias empresas se han dado cuenta de que en ciertos mercados hay otros que son mucho más importantes. Si yo les pregunto a ustedes, acá en el Quindío o en Colombia en general, ¿qué factor competitivo creen que se usan más? Profe, comidas rápidas es uno. Ah, el precio, profe. Exactamente, Juan. Tengo el micrófono apagado. Pero yo no. No, no, era yo. Yo estaba hablando hace rato y no me escuchaba. Yo también. Yo sí he escuchado que Lady movía los labios. O sea, yo veía que Lady hablaba y hablaba y hablaba. Exacto. Exactamente. Uno es el primero y el más utilizado. El precio. Todas las empresas en la actualidad se están moviendo por el precio. Pero tienen que saber que no es el único. No es el único. Les coloco un ejemplo de donde se ve muchísimo, pero muchísimo el precio. O sea, cuando hablamos de una empresa, o sea, cuando una empresa juega mucho con el precio, le empieza a bajar a otras cosas. Para poder bajar más el precio y más y más y más el precio, tienen que bajarle también a otras cosas. A la calidad. A la calidad, profe. Exacto. A la calidad del producto. Entonces, en pocas palabras, les voy a colocar un ejemplo. ¿Qué empresas juegan mucho con el precio? Las cacharrerías. Porque a ellas, en pocas palabras, les interesa el volumen. Principalmente el volumen. Pero vamos a ver, voy a mostrarles que existen otras. Por ejemplo, otro es la calidad. Hay empresas que no juegan tanto con el precio. No les interesa tanto vender barato. Porque ellos dicen, nuestros clientes saben que nosotros no vendemos tan barato. Nosotros vendemos a un precio más elevado que otras empresas. Pero si los clientes van a meter con nosotros, se van a dar cuenta que nuestro producto es bueno. Les voy a dar un ejemplo que se ve, digamos, mucho. Vélez. Exacto. Acá les tengo tres ejemplos. Nautica, Vélez y Venti. Ustedes han comprado, obviamente, en Vélez. Les coloco un ejemplo. Vélez. La empresa Vélez. Esos productos de Vélez son carísimos, pero buenos. Son impresionantemente buenos. Yo tengo, por ejemplo, unos zapatos que no les miento, no les miento. Tienen más o menos, ¿qué? Cinco años. Y están enteritos. Pero están enteritos. Entonces, hay empresas que juegan mucho con la calidad. ¿Qué pena con ustedes? A veces. Dime. A veces vale la pena comer más porque uno sabe que va a durar mucho. Y no comprar barato para que no dure nada. Exacto. Exacto. Y hay empresas que se dieron cuenta ya de eso. Y están jugando con la calidad. ¿Qué otra cosa? Que también hay varias empresas que juegan con eso. La variedad y la exclusividad. Acá les coloqué el ejemplo de una. Mira, ustedes cuando van y almuerzan, digamos, a un restaurante, cuando van y almuerzan a un restaurante, le dicen, ah, es que yo quiero, no sé, me da por favor una chuleta, me da tal producto, me da esto, y me da una Coca-Cola. Le dicen, no señor, únicamente vendemos productos post-bono. Esto es exclusividad. O por ejemplo, que digamos que una persona quiere un reloj de cierta marca. Entonces, le dicen, no, es que lo que pasa, si usted quiere un reloj así, tiene que ir a la tienda de no sé quién, o a la tienda de Unicentro. Pero precisamente eso, es lo que juegan muchas empresas. Juegan eso con la exclusividad. Saben que en su tienda no tienen el mejor precio. Es más, venden más caro. Pero que sepan los clientes que si quieren cierto producto, tienen que ir donde ellos, únicamente. O, hubo otro, perdón, hubo otro factor competitivo que están utilizando mucho las empresas en este momento, que es el servicio al cliente. Les voy a dar un ejemplo gigantesco, gigantesco. Hay una empresa que de una vez les digo, el precio no le interesa. Es más, vende horriblemente caro, horriblemente caro. Su calidad no es la mejor del mundo. No es la mejor del mundo. En cuanto a la variedad que tienen, no es que no diga sorprendente. Les voy a colocar un ejemplo ya, pero así, puntual. Yo hace aproximadamente tres años y medio que estuve en Bogotá, quise ir a tomarme un café. A Starbucks. Exacto. Me quisiera tomar un café. Y yo vi la tienda, yo estaba en un centro comercial y yo vi la tienda ahí, al frente. Yo, Starbucks, vamos a ver qué tal es. Entonces, yo la había escuchada, pero únicamente por conocerlo. Fue el mismo tinto que uno se toma por acá a 700 pesos, a 900. Allá me lo cobraban a 6 mil. Y yo dije, eh, pucha, pero tan caro esto. Ellos no juegan con el precio. La calidad, yo llamé inmediatamente a un primo que es cafetero de acá. Y le dije, quiero hermano, ¿qué tal es el café de Starbucks? Y él me comentó, no, él se arregó en prosa. Me comentó que no es la mejor calidad, que es café vietnamita. Y él me dijo, si usted quiere un café bueno, bueno, pruébenlo de tal empresa. Pero de Starbucks, no busque un café bueno. Entonces, ellos tampoco juegan, en pocas palabras, mucho con la calidad. Aparte de que, en este momento, yo no sé si la carta ya cambió, me imagino que sí. Pero en ese entonces, vendían para ahí 3 o 4. Entonces, no era así de mucho. Pero el servicio al frente, muchachos, que tienen allá, espectacular, espectacular. La muchacha que lo atiende a uno, lo primero que me preguntó fue que cómo me llamaba, para el tarrito, perdón, para el vasito. Mensajito. Exacto, para colocarme mensajito. Fui totalmente atendido durante todo el, digamos, el... Acompañado, acompañado. Exacto, que quería, que si necesitaba un computador, que la música, que si quería subir los pies a una mesita. Que para sentar, ellos se preocupan mucho por la experiencia. Entonces, principalmente, las empresas pueden jugar principalmente con esas 4. Precio, calidad, la variedad y el servicio al cliente. ¿Cuál es el principal error? Pensar que únicamente hay precio. Cuando hay varias empresas que pueden jugar con varias. Les coloco un ejemplo. La de Juan. La de Juan, no sé. O sea, algo que me han dicho, que me han dicho, es que la calidad de sus hamburguesas es espectacular. Aparte de eso, usted juega también con la variedad y la exclusividad. Porque es que si hay salsa, cilantro, únicamente hay. Si uno no la encuentra en ninguna otra parte. Aparte de que me he dado cuenta que el servicio al cliente que maneja Juan es muy chévere. O sea, es muy bueno. Porque en pocas palabras Juan lo atiende a uno muy bien y le hace sentir a uno como un verdadero amigo. Precio, si no sé por qué es la primera vez que le voy a comprar. Si no sé, no han mirado la carta todavía. O sea, en estas circunstancias, muchas empresas se dieron obligados a bajar el precio. Sí. Porque, por ejemplo, yo en Salento, yo me vendo una pizza de 10 mil pesos. Sí. Y yo con la pizza gané un premio en Salento. Gané un premio, un concurso gastronómico. Sí. Y vale 10 mil. Es muy caro para una pizza. Muy caro. Sí. Y la gente la pide. Exacto. Eso es muy caro. Es calidad. Pero vean lo que acaba de decir Juan. No, pero no la pueden barrar. El profesor ya lo tiene en la vara muy alta. No, yo lo que me preocupo mucho y que he aprendido mucho en estas universidades es eso. En cuanto a la calidad, que tiene que ser siempre, siempre algo muy bueno. Si no, no vender nada. Exactamente. O sea, usted tiene que saber equilibrar eso. Y vea que usted me está diciendo que su precio no es de los mejores, pero la calidad que usted da es muy buena. Entonces, en pocas palabras, usted tiene que seguir jugando con eso. Juan, si usted no puede, si usted no va a bajar el precio, no vaya a bajar la calidad. Si usted tiene que dar muy buena calidad y tiene que manejar muy, pero muy buen servicio al cliente. Déjenme decirle que usted lo está manejando. Tiene que saber manejar muy bien eso. Profesor, usted no dio a punto el fenómeno que pasó ahora con el Día de la Madre. ¿Cuál fenómeno? Todos los restaurantes tuvieron muy malos comentarios en cuanto a los domicilios, los pedidos. Llegaban feos, llegaban mal empacados, llegaban a destiempo. Se comprometieron con una cantidad de cosas que no podían hacer. Yo ayudé con eso. Hermano, yo ayudé. Hubo una vaina maluca. Yo ayudé con eso. Porque a mí me pasó también. A mí me pasó también eso. El pedido tuvo que cancelarse porque eran las cuatro de la tarde y no había pasado por la carne. ¿Y a qué hora lo pidió? Se pidió a las once de la mañana por domingo. Ah, yo pedía a las nueve. Venga, y mire, y es una cosa que pasa que la gente que pidió por primera vez a una empresa pasó esto y no son conscientes de pronto de que hubo muchos problemas, no vuelven a pedir. Exactamente. Y ya, y lo pierden a uno, por decir algo, nosotros somos clientes de Pasión por la Carne y ya al otro día, al domingo, mandaron un mensaje que qué pena, que disculparan la molestia, que la demora, que la que han pedido. Entonces, ¿por qué no se organizaron mejor? Lady, a ti por lo menos te contestaron, ¿sí? Yo no voy a decir el nombre de la empresa. Sí, pero como somos clientes, profesor, somos ellos. Yo no voy a decir el nombre de la empresa, pero yo pedí un domicilio más o menos a las once de la mañana, que teóricamente que para darle una gasajua a mi suegra, para comer, tal, todo muy chévere, está muy bonito. Y eran las cuatro de la tarde y no había llegado, lo habían pedido. A pesar de que a mí, y yo lo pedí por WhatsApp, me dijeron, eso le está llegando más o menos a la una de la tarde. A la una, a una de la tarde le está llegando más tardar. Y nosotros muertos de hambre a las tres, no llegaba. No almorzaron, profe. No, sí, ya. Tocó preparar. Exacto. No, no, o sea, yo lo quería cancelar, pero no lo cancelamos porque dijimos, no, no, no hay de otra parte donde pedir. Y si pedimos otra cosa, otras cuatro horas nos toca esperar. Entonces, muertos de la rabia, pero lo recibimos. Hubo que recibirlo. Ojalá, pero ¿a qué hora le llegó? No, el que recibió. No, acá eran las cuatro y nada. Ya se pedió, fue de vez, piso, porque no había de dónde. Y la verdad no se demoró tanto, pero pues no era la idea. La idea era algo más especial, pero bueno. Ya en ese momento la idea era comer cualquier cosita. A esta hora. Yo tengo muchos ejemplos en esta cuarentena de Armenia, de muchos restaurantes, pero no quiero mencionar marcas, pero, es que no, no, no quiero mencionar marcas. Profe, ¿por qué? Yo ya la mencioné, ya lo hice quedar mal. Yo ya tengo la de, ¿cómo es? Pasión por la carne, dice. Uy, es delicioso, sí, pero nos perdieron. Únicamente voy a mencionar las cosas buenas. ¿Ustedes han comido en Bogotana de pizzas? Sí. Bogotana de pizzas yo no sé, pero subió la calidad. No sé si es por la cuarentena o qué, pero subió la calidad de los productos. Aparte de que se está demorando el domicilio, ¿qué? 15 minutos. No entiendo por qué razón. Se demoran mucho más antes. Ahorita, no se demoran casi nada. Profe, es muy sencillo porque generalmente estos, Bogotana de pizzas permanece lleno. Entonces, mientras que le hacen una atención física a las personas y preparan los domicilios, ahora no hay personas físicas, ahora todo es domicilio. Entonces, ellos se centran más es a preparar la pizza y a entregarla de manera rápida. Además de que deben tener preparado, precocido antes del pedido. Profe, yo intervengo ahí que yo sé un poquitico de pizzas. Ellos manejan, ellos sacan una masa entera de nueve porciones, por ejemplo, y hace sabores combinados. Y lo que tengan ahí. O sea, muchas veces la pizza también es recalentada. Y mucha gente no se fija en la calidad de la pizza. Por ejemplo, en el caso mío, a mí lo que me piden lo preparo en el momento. Yo no mantengo ahí. Ellos sacan, digamos, una completa de jaboya, una completa de pollo con champiñón. Y lo que van pidiendo. Porque yo fui competencia directa de ellos. Estuve en un local, dos locales más arriba de ellos. Ellos manejaban eso. Ahora es muy buena. Es muy buena. Pero ellos manejan la pizza muy recalentada a veces. Juan, ¿y cuál es la diferencia de tiempo en cuanto a una pizza recalentada? ¿Cuánto se demora? Y una pizza, digamos, de cero, ¿cuánto se demora? Yo cojo una pizza y la meto al horno y la saco. Ya está cocida. Ya la masa está cocida. El queso está fundido. Yo me la mantengo ahí. Yo meto una pizza mía, se demora 10 minutos. Ellos ya te tienen recalentada. La meten 30 segundos, 40 segundos, que medio caliente y listo. Eso se demora menos de un minuto. Pero ellos tienen como esas pizzas así sencillitas. Pero, por ejemplo, si uno quiere borde de queso y otro sabor, ellos no la preparan. No es que mantengan de todos los sabores tampoco. Yo, la verdad, lo que hubiese creído, con base a lo que dijo Nidia, yo hubiese creído que ellos se demoraban más tiempo porque ellos tienen que manejar un volumen más alto de domicilios. Pero yo hubiese creído eso. Pero si me dicen que ellos entonces, Entonces, es lógico que se demoren menos. Pues bueno, yo la verdad hubiese creído que se demoraban más. Bueno, ahorita sí. Entonces, entrando en materia, en la parte de psicología y comportamiento de consumidor. De hecho, ya entramos desde la semana pasada, pero vamos a mencionarlo también esa semana. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que tenemos que tener muy en cuenta y muy clara, en pocas palabras, que el comportamiento de consumidor también va ligado a algo llamado psicología del consumidor, que son dos cosas, o sea, puede que sean, digamos, similares, pero son totalmente apartes. ¿Sí? Son totalmente apartes. Principalmente esto que estamos estudiando. ¿Sí? Estudia por qué y cómo las personas, cada una de las personas, toma decisiones. que quieren comprar. Y si yo les pregunto a ustedes, para que se acuerden, ¿ustedes se acuerdan de toda, digamos, de las definiciones que vimos la semana pasada? Si yo les digo, una persona que se encarga de la decisión, de tomar la decisión, ustedes me pueden decir, ¿quién es? ¿Se acordarían? ¿El consumidor? ¿Es el cliente? No, el cliente es el que reincide en la compra. ¿Consumidor? Exacto. ¿Consumidor? La persona que toma las decisiones. Entonces, digamos, el enfoque de esa materia es esa. ¿Por qué las personas deciden? ¿Por qué las personas deciden? Muchas personas en las empresas, digamos, no les importa tanto esto. Sencillamente, venden y ya. Y es algo mágico que las personas compren o no. No les importa. Pero realmente hay razones. Porque la gente compra o no compra. O porque la gente se va por un lado o no se va por otro. Entonces, acá es donde entra algo que me comentaron ustedes. Una pregunta que pena. Cuéntame. Más o menos, ¿cuánto se demora? Supongamos, usted lo contrata en una empresa para hacer ese estudio. ¿Por qué no venden tanto? ¿Por qué sí? ¿Cuánto se demora ese proceso de estudio? Normal. Antes, mira, saqué una pregunta de esa. Antes, una investigación de mercados, antes, digo antes, antes, se demoraba meses. Antes, antes. Ahora, uno no se puede demorar tanto. Uno tiene que ser, o sea, es muy complicado yo decirte cuánto tiempo se demora. Pero uno tiene que hacerlo lo más rápido posible. Yo he tenido estudios que en pocas palabras han sido de una semana, dos semanas. Porque como es que el mercado ahorita es tan dinámico, tan cambiante, uno no se puede quedar entregando, digamos, un resultado que es factible para una empresa dos meses antes. Es decir, yo analicé que su mercado es, digamos, de tales características. y cuando hizo el estudio, yo lo hice hace aproximadamente dos meses. Puede que esos resultados ya no apliquen. Entonces, si tú me preguntas a mí, qué pena que me vaya tanto por las ramas, si tú me preguntas a mí, un estudio de esos, ¿cuánto se demora? Yo diría, ponle, dos semanas. Dos semanas. Si mucho, que es así, increíblemente, dos semanas. Porque ya uno está entrando en el riesgo de que el mercado está cambiando constantemente. Por ejemplo, esto que acabamos de decir ahoritica, por ejemplo, de ustedes que me dijeron, no, es que las hamburguesas de Juan son deliciosas. ¿Qué? Porque son de, porque nos encanta el sabor del cilantro y toda esa vaina. Yo les apuesto que a ustedes eso no les va a gustar tanto en dos meses. Y Juan tiene que estar reinventándose constantemente. en cuanto a sus productos. Tiene que estar reinventándose constantemente. Él no puede quedarse con esa hamburguesa de cilantro toda la vida porque está teniendo un riesgo mortal. Se van a dar cuenta. Porque usted siempre tiene que innovar. Exacto. Para poder quedarse. O sea, es el que nosotros le preguntamos a Juan en dos meses. Juan, ya tiene productos nuevos. Yo estoy segurísimo de que el hombre nos va a decir, sí, yo tengo productos nuevos, tengo, o sea, tengo ya la hamburguesa de cilantro, la misma que he tenido siempre, pero aparte de eso tengo otro producto nuevo para que lo prueben y nos va a salir constantemente con eso. Eso es lo que tienen que hacer las empresas porque es que todos, digamos, somos muy dinámicos. Les voy a colocar otro ejemplo muy claro, pero mucho más diciente y mucho más claro. Ustedes han visto la, digamos, esta ventaja que da Facebook de que le dice a uno, le muestra a uno, esta, esta es su publicación de hace tres años. Ustedes la leen. Lo recordé acordatorio. Exacto, ustedes no han dicho, yo escribí esas bobadas. ¿Se han dado cuenta? Sí, profesor. Eso es exactamente lo que les acabo de comentar. Nosotros somos muy dinámicos. En pocas palabras, lo que les gustaba antes ya no nos gusta. U otro ejemplo, vean los peinados que tenía su mamá, su tía. Dense cuenta y verán esos peinados que tenían. Es como la tendencia de lo que se ve actualmente valga la redundancia en el momento. Es la tendencia del momento. Todo eso es cambiante, todo eso es cambiante. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta que es que el mercado es muy cambiante, muy dinámico. No nos podemos caer en una cosa. Eso es un error muy grande, muy grande que hacen las empresas, que se caen en una sola cosa. No, uno debe estar cambiando constantemente, cambiando constantemente para, en pocas palabras, para gustarle a las personas para llegar. Porque es que el mercado va cambiando. Las personas que ahorita nos compraban se van envejeciendo. Si nosotros le compramos un producto, escuchamos una música, nos gustaba algo, nosotros nos vamos envejeciendo y el mercado se va renovando. Tenemos que apuntarle a ellos porque ellos son nuestros nuevos compradores. Por ejemplo, en las comidas, los que eran niñitos dentro de unos años ya se van a ir con la novia a nuestro restaurante. A ellos son los que tenemos que apuntarles. Los que ahorita nos parecían los niñitos son las personas que nos van a comprar después. Eso es algo en lo que no caen en cuenta las empresas. Los que ahorita son niños en un futuro van a ser clientes. Pilas con eso. Pilas con eso, muchachos. Entonces, una cosa que les comenté la semana pasada es que a pesar de que digamos durante el proceso de compra uno digamos tenga muchísima lógica y coloque muchas razones trate de digamos de justificar un proceso de compra al final uno compra es por una emoción es porque algo de todo lo que dijo de todo lo que uno está viendo le movió una figurita. Le movió la tensión. Exacto. Uno puede dar muchas razones pero con que le toquen una figurita al último esa es la decisión final. Esa es la decisión final. Entonces, ese es el comportamiento del consumidor. La pregunta que ustedes deben hacerse es se le pueden se le pueden dar muchísimas razones a una persona. Sí, pero que se tenga. Sí. Dale, claro, no hay problema. Se le pueden dar muchísimas razones a una persona. Muchísimas razones. Pero si ustedes saben digamos tocarle la fibra al final eso es lo ideal. Y lo que yo les comenté la semana pasada actualmente el rey no es el que da las mejores razones en una empresa sino el que hace que las personas compren más rápido el que disminuye el tiempo de decisión. Que a uno le toque pensar tanto. Eso es lo que queremos en la actualidad. Lo que quieren las personas a pesar de que no lo digan. es pensar ya menos que uno ya pueda tomar la decisión rapidito que a uno le toque. O sea, muchas empresas qué pena que que hable tanto y que me vaya apasionando tanto. A nosotros no nos interesa a pesar de que las empresas crean que nosotros queremos un millón de decisiones y un millón de opciones. Esto no es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos es que nos den que nos digan en pocas palabras cuál es la mejor opción. cuál es la mejor opción. Nosotros no queremos 50 mil digamos marcas de zapatos para poder escoger. No, nosotros no queremos eso. A pesar de que las empresas crean que entre más opciones le demos es mucho mejor. No, pues que de hecho yo una vez leí un documento donde decía que las mismas empresas al apreciar tantas cosas se encargan de que el consumidor se vuelva un cliente indeciso. O sea, para muchas empresas el terror es tener que atender a un cliente indeciso porque se leen mucho, porque pierden tiempo, sacan cosas, al final no eligen, pero son ellos quienes se encargan porque si uno le muestran 20 opciones mientras uno mira, analiza cada una si me sirve o no me sirve, pues obviamente lo vuelve una una así, pero si usted va a ir solamente en tres opciones usted tiene que elegir entre esas tres o se va para otro lado y ya, pero como le dan tantas opciones, eso es lo que yo leí, en el documento que ley decía eso, que la empresa odia, las empresas odian el cliente indeciso pero ellos se encargan de crearlo, eso es cierto. Sí, es que mira, yo también no profe hay una cosita, es que también el mercado, el mercado lo obliga a uno a sacar opciones, o sea, el mercado lo obliga a uno, por ejemplo, cuando yo empecé con mi negocio, pero no 30, 20 opciones en un solo momento. No, pero para que te pregunte, digo, cuando yo empecé con mi negocio solamente pasando chico, bueno, que era fuerte mío, solamente eso, el comer a meter más productos y a pensar en más cosas porque todos tenían variedad y yo no, entonces me obligó a tener muchas más cosas y yo tengo una carta como con 5 hojas ahora en Salento, tengo muchas pizzas en hamburguesas, y lo todo, tengo muchísimas opciones pero me obligaron a hacerlo y de hecho tengo que hacer más cosas porque no puedo quedar con lo que tengo. Lo que pasa es que Juan, yo pienso que es dependiendo del área o la empresa en que estamos hablando, por ejemplo, en comida, sí, pero imagínense en zapatos, no, yo no soy de mujeres. Ajá, una empresa de zapatos, usted va a tacones, 10 mil tacones, es diferente, en cambio en comida a usted no le afecta en nada porque uno mientras piensa usted no tiene que preparar todas las opciones, usted simplemente prepara la que el cliente eligió, en cambio ellos no porque es atención directa. Listo, qué pena, lo que pasa es que, qué pena, momentico, interrumpo, yo trato de zanjar un poquito esto que está pasando, que es muy cierto, muy cierto lo que está diciendo Juan, muy cierto lo que está diciendo Ángela, totalmente cierto. Acá es donde entra un concepto, digamos, de la administración que es por un lado asesor y por el otro lado vendedor. ¿Qué es lo que pasa? Que es que muchas empresas se han encargado de la creación de vendedores, ¿sí? En pocas palabras, que le dicen a uno, tenemos esta cama de opciones, tenemos esta, esta, esta y se quedan hasta ahí, se quedan hasta ahí. La diferencia es con una persona que es asesora, ¿sí? El asesor es la persona que a partir, aparte de vendernos, nos comenta y nos expresa las experiencias. Entonces, esto es, digamos, lo, digamos, lo útil o lo mejor que puede hacer una empresa, que es dar opciones, pero también asesorar, en pocas palabras, ¿qué pasa si ustedes toman esta opción? ¿O qué pasa si ustedes toman esta opción? ¿O qué pasa si toman esta opción? Es muy cierto, perdón, me interrumpo, cuando las empresas contratan, ya la mayoría de personas no colocan en el anuncio publicitario una vacante de vendedor, porque yo vendo cualquier cosa, si el cliente llega, le vendo lo que él escoja, pero ellos están inclinados al marketing del asesor de ventas, porque es la persona que se va a acercar a usted cordialmente y le va a indicar, primero le va a preguntar qué tipo, supongamos, en el área de calzado, qué tipo de calzado busca, cómo le gustaría, qué color lo busca para así centrarse en uno solo y no mostrarle todos los zapatos. Entonces, no solamente se trata de vender, sino de asesorar en la venta. Exacto, a eso es donde tenemos que llegar, ¿me entiendes? Que no podemos sencillamente dar 10.000 opciones y ya, y que el cliente sea el encargado de meterse por un lado, sino darle 10.000 opciones, pero darle, llevarlo de la mano y decirles, usted va a pasar por este lado, y va a vivir esta experiencia, o va a pasar por este lado, va a tener esta experiencia. Yo también, pero que le den espacio a uno, es que hay empresas que todo el tiempo están ahí y no lo dejan a uno ni pensar, o hay otras que aunque no tienen el cliente, eso es de acuerdo al cliente, hay clientes que dicen, se entran solitos, uno ya sabe que no tiene compañía, como hay otros que entran y esperan y ya sabe o no quieren eso. Pero yo pienso que brindar una compañía también al cliente, por ejemplo, si entran al almacén, yo veo que se van solitos y les digo, si ustedes me necesitan, yo estoy aquí para lo que, lo que me quieran preguntar, y obvio, los estoy mirando y cualquier cosa y si veo que tienen porque hay clientes así que les gusta ver, sin que esté alguien encima, encima, eso que acabas de decir es muy importante. Lo que pasa es que dependiendo del cliente como tal, la necesidad que el cliente tenga, entonces la idea es que uno se baja, bueno, si yo voy a buscar esto, yo primero miro o yo pregunto de una vez directamente qué es lo que necesito para que me muestren qué es lo que es. Entonces, dependiendo del cliente y también dependiendo del asesor, que tenga conocimiento de lo que uno busca. Eso que acaban de decir es muy importante y por eso es que estamos viendo esta materia, porque es que no podemos, digamos, coger todos los clientes y me parece maravilloso que hayan tocado ese tema porque precisamente hacia allá era donde íbamos. Muchas empresas cogen y atacan todos los clientes de la misma manera y eso no debe ser así, eso no debe ser así. Uno debe saber observar qué es, cuáles son las tendencias, cuáles son los comportamientos de las personas para uno, digamos, saber atender, uno con base en eso adaptarse, uno tener, digamos, la capacidad de tolerarse, uno ser receptivo, uno saber cuándo debe hacer las cosas bien o, mercio, cuándo salen las cosas mal. Algo que, aquí tengo otro pequeño paréntesis, algo que he visto muchísimo, pero muchísimo. Y Juan podrá, digamos, y todos, todos, todos podrán dar fe de esto, pero Juan principalmente por la parte de que es empresario y con todo respeto, Juan, ¿no? O sea, obviamente. Sí, Y él sabrá que es muy cierto y él le habrá tocado verlo, pero los empresarios generalmente, generalmente, no digo todos, digo generalmente, son personas muy obstinadas, ¿sí? Y lo mismo los publicistas y lo mismo los diseñadores, son personas muy obstinadas. ¿A qué me refiero cuando digo obstinado? Que son personas que piensan que ellos siempre han hecho las cosas bien. Que poseen la verdad absoluta todo el tiempo. Exacto. Y que poseen la razón. Tienen la razón siempre. Y que, y que otra persona, y que este libro, y que otro, a pesar de que otra empresa le esté yendo tan bien, ellos no tienen la razón. Ellos nunca tienen la razón. Entonces, uno tiene que ser muy adaptable, muchachos. Muy adaptable y darse cuenta uno cuando está haciendo las cosas bien, uno cuando está haciendo las cosas mal, para que, mucho, uno debe saber adaptarse a lo que está pasando. ¿A qué me refiero? Voy a colocar un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro. Una amiga mía se quiso meter por el lado de la ropa. Se quiso meter por el lado de la ropa. Y ella decía, no, es que lo que pasa es que las personas lo que quieren es que avisos y que no sé qué y publicito en internet. Y a pesar de que mucho le decíamos, no, casi digo el nombre de ella, casi digo el nombre de ella, le decíamos, bueno, voy a decir, señorita X, no, es que esto es horrible, no te metas por ahí, no te metas a hacer publicidad por ahí, no hagas esto. La manera en la que estás vendiendo no es la mejor. Ella creía que sí. Sí. Algo que tienen muchas empresas es que tienen la miopía del marketing. Ellos creen que tienen la razón absoluta. Ellos creen que están haciendo las cosas bien. uno tiene que ser muy adaptable y ver qué es lo que está haciendo el mercado. A pesar de que nosotros le decíamos, métase por este lado, hágalo otro, hágalo otro. No estoy diciendo que nosotros teníamos la razón o que nadie nosotros la tiene, pero lo único que digo es y qué pena después de toda esta charla que estaba dando, el resultado final, la conclusión es no podemos ser obstinados, tenemos que ser adaptables, adaptables. Y supongo que en cuanto a esto ustedes tendrán sus historias. ¿Ustedes conocen algún, digamos, alguna persona que vende algún producto que piense que tiene la razón absoluta? Les pregunto a ustedes, que ustedes no le pueden dar consejos de nada. Aparte de mí, aparte de mí. Aparte de Juan. Ah, bueno, Juan, ¿usted se considera, hermano, que darle un consejo a ustedes impresionantemente, uno pierde el tiempo, mejor dicho? Bueno, yo me llevo un lema y yo siempre lo he dicho y me da pena con todo el mundo. Yo le tomo un consejo a la persona que esté donde yo quiero estar. A mí que venga alguien a decirme que no haya hecho nada en la vida, decirme, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? No. Se me viene una persona que tenga empresa, que tenga experiencia, que haya hecho cosas donde yo quiero hacer, le tomo todos los consejos del mundo. Listo. Y, por ejemplo, le comento, yo, un ejemplo, digamos, yo no tengo empresa, pero si usted me comenta de ese tipo, yo le digo qué empresas he ayudado y a dónde las he llevado y si, digamos, las he llevado muy alto, usted me escucharía. Claro, porque es que muy diferente un profesor que tenga las técnicas y las herramientas, digamos, que yo no he tenido. Yo he sido muy empírico. Pero ahí se contradice, es que no, el estudio no lo hace a uno, el estudio aporta mucho al conocimiento y obviamente le va a servir para la vida de uno, pero una persona íntegra, hay personas que son autodidactas, han estudiado mucho tiempo y han leído muchos libros y nunca han ido a una universidad y tienen todo el conocimiento para poder dar una opinión, entonces no solamente que sea un empresario o que sea una persona que tenga como una carrera profesional, obvio que eso va a influir, pero yo pienso que hay personas o yo conozco gente que sabe muchísimo y que nunca ha asistido a una universidad porque lee y lee y lee y lee y el conocimiento es muy amplio, entonces yo pienso que no está por demás como descartar o a veces uno escucha y uno sabe qué puede tomar, qué decisión puede tomar y qué le conviene y qué no, hay cosas que le dirán a usted y usted dice no, está loco, pero hay cosas que le quedarán sonando y dirá, sí, de pronto tiene razón, pienso yo. Juan tiene razón y justamente me acaba de hacer acordar de algo que me pasó a mí una vez que precisamente me dijeron exactamente lo mismo porque es que yo estaba asesorando a una empresa, no voy a decir exactamente el nombre pero era una emisora que me preguntó ¿y qué, cómo podemos hacer para llamar la atención de las personas? Entonces yo le dije bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Entonces me dijeron no, nosotros estamos haciendo precisamente cuñas radiales y estamos pegando avisos en tal parte. Yo listo, muy bonito y todo pero tratemos de meternos por el lado del marketing voz a voz indirecto. me dijeron ¿pero por qué? Entonces yo les expliqué y les dije el marketing voz a voz indirecto es un marketing en pocas palabras que usted expresa una idea a las personas sin que ellas se den cuenta que usted les está vendiendo. Entonces me decían entonces ellos estaban en todo momento renuentes pero ellos no me estaban diciendo que es que no me creían tanto por el hecho de que yo no tenía empresa. Entonces yo les dije bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes créanme nomás esta vez y con base en eso si me va bien entonces me siguen creyendo si no entonces no me creen. Todo eso fue con base a un experimento social que yo hice hace mucho tiempo por la Gran Colombia y con Fenalco que fue de la de la publicidad y el marketing acá en el Quindío porque precisamente no estaba funcionando entonces yo les dije que era mejor que hicieran ustedes qué pena un pequeño paréntesis ustedes han escuchado sobre el marketing voz a voz indirecto alguna vez indirecto no listo qué es lo que pasa no es el que uno por ejemplo lo que hemos hecho con Juan es muy parecido no sé si es como llegar llevar un mensaje no propiamente con el producto que se vende sino como tocar los sentimientos no sé si sea eso sí exacto les voy a colocar un ejemplo yo dije le dije pues a esta casi mencione el nombre de esta empresa yo le dije yo me mencioné todo ¿cómo? mencioné todo pero acá estamos en confianza usted no se preocupe bueno les voy a mencionar ah pero conectamos otra vez listo ya les comenté la historia listo conectamos atrás gracias